de este amparo. ¿Qué está pidiendo la ministra Yasmín? Está pidiendo que se paralice el procedimiento, el procedimiento que inició la UNAM para determinar si hay o no plagio en la tesis. Es decir, este mecanismo que la Universidad Nacional determinó para despejar la duda de si ese tesis tiene alguna irregularidad, ha sido impugnada en todos los sentidos por la ministra Yasmín Esquivel. La integración del comité, los lineamientos, el proceso mismo. Es decir, en lugar de que la ministra tuviera el interés de resolver de una vez por todas esta duda, está paralizando el proceso. Gracias.